Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Y el honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando el honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley volanzó, elams. Gloria al bravo pueblo que la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que la ley respetando la virtud y ni jour su hard y honor. Gloria al bravo Москв ي ferviendo el gran Rolle a el control. Gloria al bravo pueblo, perverso.